Hola amigos, amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Si ayer comentábamos que Rocío Carrasco tenía una cita hoy viernes 15 de octubre en los juzgados de Arcovengas por el tema de los diarios de Rocío Jurado y es que Rocío Carrasco y su defensa han logrado que se suspenda la cita judicial que tenía hoy 15 de octubre en los juzgados tras la demanda de Gloria Camila. Debía mostrar ante el juez los documentos y escritos privados de su madre tras la demanda que le había interpuesto su hermana Gloria Camila. Sin embargo, a última hora se ha suspendido. La defensa de Rocío Hito ha provocado la suspensión del acto ya que considera que hay falta de fundamento, legitimidad y razón legal y que, además, no se puede exhibir algo que no se concreta. Ahora la pelota está en el tejado del juez, por lo que es una incógnita el futuro judicial de este asunto. Y es que estaba previsto que Rocío Carrasco acudiera junto a altos mandos de Mediaset y la fábrica de la tele productora que produce el documental. Haber sido todos convocados, pero no será así. Según el portal Look, al menos de momento esta cita se pospone hasta nueva orden, un movimiento inesperado tras la demanda con diligencias preliminares de exhibición de documentos privados y personales de Rocío Jurado. Gloria Camila busca que se respete la voluntad de su madre, quien dijo públicamente que estos escritos eran únicamente para ella, así como saber qué contienen antes de que se divulguen, mientras que el proceso sigue el cauce legal. Rocío Carrasco ya está inmersa en la grabación de En el nombre de Rocío, la cual ha comenzado esta semana en Chipiona, la tierra natal de su madre. Por otro lado, a pesar de que Gloria Camila todavía no se ha pronunciado sobre la respuesta legal de su hermana, hace solo unas horas dejó claro el proyecto que le iba a mantener alejada de las redes. En este día, la hija menor de Ortega Cano, Gloria Camila, presenta su trabajo de fin de máster, un compromiso en el que se ha centrado todos sus esfuerzos. ¿Qué opináis vosotros? No dudes en compartir vuestra opinión, dale a like y suscribiros activando la campanita para estar al día de próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios, dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.